Colombia terminó en la cuarta posición del Panamericano Juvenil de Karate con cuatro medallas conseguidas y superando su actuación del pasado certamen en el que solo logró dos preseas. Terminó el Panamericano Juvenil de Karate que se realizó en Medellín. Colombia superó su propio récord. En Brasil en el 2011 solo se habían ganado dos medallas de oro. Ahora se ganaron cuatro para quedarse con el cuarto lugar del torneo. Para nosotros los americanos es el torneo a lo que más podemos aspirar a nivel de americano, a nivel continental. Creo que el nivel ha subido mucho. Vienen los mejores competidores de toda América representando a cada país. Vienen los primeros y segundo, el top dos de cada país a competir por lo que el nivel es muy alto y no es fácil. Los resultados de Colombia fueron positivos sobre todo por el nivel de los rivales que se enfrentó. Venezuela que fue el campeón, más Estados Unidos y Canadá. Los resultados en este Panamericano han sido los mejores en la historia del karate colombiano. Es un aprendizaje muy importante para nuestros karatecas porque todos los demás países vienen con muy buen nivel y esto nos ayuda a nuestro crecimiento. Ahora los deportistas de nuestro país a prepararse para el Mundial de Karate que será en noviembre en Guadalajara, España.